Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun Y hoy vamos a jugar a los juegos del hambre, me apetecía un montón, hacía un montón de tiempo que no subía este modo de juego De hecho solo lo he subido una vez al canal, pero ya os he dicho en el anterior vídeo que he jugado, que de hecho ha sido hace 5 segundos Porque estoy grabando esto después de grabar el otro, que jugaría a los juegos del hambre y si, me apetece jugar, la verdad, o sea Tenía ganas de volver a jugarlos, espero que haya gente jugando Pero bueno chicos, en los juegos del hambre lo que pasa es que son bastante complicados, ¿no? Los juegos mortales, guachaval, vamos a jugar en este modo de, o sea en este campo que hay un montón de gente Atentos, es el modo de juego que, no sé, me da más tensión Hay poca gente, tío Hombre, se va uniendo gente, ¿no? O sea, he salido sin querer, creo que se va a unir un montón de gente No me he fijado, tío Voy a poner personalizada, ¿no? ¿o qué? Porque aquí ponen que hay un montón de gente, pero igual es mentira Y no hay tanta gente, a ver Aquí, ya está, ya está Aquí, por favor, venga, venga, por favor, por favor, por favor No, me cago en todo, me he metido en un sitio donde no quería Bueno, da igual, así probamos este mapa Que nunca lo he jugado Hay que jugar en todos los mapas, espero que entre la gente Voy a esperar un ratito, y si la gente no entra me piro Y me pongo otro mapa, ¿vale? Porque... ¿Veis? Va entrando gente, ¿no? Sí No, de momento no, o sea Sí, 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 va entrando gente, va entrando gente Ya somos cuatro, y son seis, ¿no? Lo máximo en este modo de juego, ¿vale? Ahora sí, ya somos seis Faltan... ¡Buah, chaval! Qué nervios, qué nervios ¡Ey, que me puedo caer al suelo y todo! Hay que tener mucho cuidado Vale, a ver, ¿qué me darán en la caja, chicos? O sea, eso es lo importante ¿Qué me darán? Ay, madre mía Tengo miedo ¡Ey, pero rómpela! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Oh! Dios, la primera escopeta No, por favor No, por favor No, por favor Y encima recomo salgo de aquí Madre mía, ¿pero cómo salgo de aquí? ¡No! ¿Quién me está disparando misiles? Dios Qué suerte tiene esa que le ha tocado ¡No, tío! ¡Dios! Pero ha estado guapo, ¿eh? Ha estado muy guapo Lo digo en serio, o sea Me gusta Me gusta este modo de juego Así que vamos a volver a jugar de nuevo, tío Me gusta Vamos, atentos Es que es mucha tensión Es que a la tierra no un lanzamisiles Y a mí me habían dado Una escopeta La escopeta del principio del juego Que no es que no me guste Es divertida y eso Pero, tío Por favor, dadme Yo qué sé Joder, es que va suerte Es lo que me gusta de este modo de juego En serio Es muy entretenido Va suerte, ¿vale? Si me toca una caca de arma Pues me toco una caca de arma No puedo hacer nada A ver lo que me toca ahora ¡Ostras! ¡Ostras! Vale Esta era más buena, ¿no? ¡Uh! ¡Joder! Y aún así me han matado Pero, ¿quién me han matado, tío? ¡Buah! Al menos he ganado copas Madre mía Lo que no quiero es perder copas Porque estoy a punto de subir De liga Venga, va, chicos Vamos a seguir jugando Me gusta, me gusta Eso sí, vamos a cambiar de mapa En la próxima partida, ¿vale? Y me gustaría ganar alguna partida Por favor, tío Dios, qué guapo Me gusta este modo de juego En serio Me gusta un montón Vale Vamos a empezar en... Y entra gente Aquí hay un montón de gente Jugando todo el tiempo Aquí la gente está muy viciada Ey, pillamos ahora... No, tío Ostras, si no No, no, no Porque la gente... ¿Habéis visto la gente? Claro, cada uno tiene su propio cofre Ostras, qué cagüe, chaval Tengo miedo Por lo que me pueda pillar la gente ahora ¡Ech! ¿Me ha matado alguien? ¿Con quién me ha matado? ¡22 copas fuera, chaval! ¡Flipas! Menos mal que luego juego Y gano bastantes copas Pero, madre mía Vamos a jugar otro modo de juego Es de día De día, prefiero de día Prefiero este mapa Porque es más chulo Ese fue el primer mapa que jugué Y me gustó mucho Y quedé el primero todo el rato Así que igual me trae suerte Yo lo que quiero quedar es el primero O el segundo, por favor Quiero recuperar las copas que he perdido Me da mucho coraje perder copas Eso es cierto Porque cuesta mucho ganarlas Así que no sé Bueno, va Vamos a entrar De hecho, si pierdo copas en esta partida Creo que me voy a ir a otro modo de juego Para recuperarlas Porque me da mucha rabia Os lo digo, en serio Venga, va Es que me gusta subir de liga, ¿vale? Fijaos, tío Es que la gente lo que hace es Venir detrás de mí Y intentar matarme con el cuchillo Eso se hace, tío Besa por tu A por tu caja Intenta Intenta O sea Besa por la caja, tío ¿Eso qué es? Dios, 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 Dios Es que no sé lo que es Madre mía, madre mía Esto es muy complicado Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Esta arma con la es, tío Es un arma Es un arma De alienígenas Dios, Dios, Dios Parece que la gente está despistada Atentos Voy a romper esto A ver lo que me dan Madre mía Dios, 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 Dios Madre mía, chaval No, por favor Una cajita más No, no, no No hay más cajas Madre mía Creo que he ganado, ¿no? No, no, no Queda alguien Queda alguien Queda alguien ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vale, quedamos una persona y yo Quedamos solo dos personas Chicos, en la partida Tengo muchísima tensión, ¿eh? Voy a subir por aquí arriba Voy a subir por arriba Para verlo desde lejos A ver, último Ostras A ver lo que me dan aquí Buah, ni de suerte Yo esto no suelo utilizarlo, tío No ¿Por qué me ha cambiado este arma? Joder, ¿y dónde está mi otro arma? Estoy, chicos Subiéndome por aquí Porque quiero ver Vale, por aquí no puedo ir Quiero ver dónde está la gente Dónde está el que me queda Por Matt Ostras, ya lo estoy viendo Es Iron Man Es Iron Man Es Iron Man Toma Te has llevado un escopetazo, compañero Voy a saltar Creo que esto no tiene modo caída, ¿no? No tiene modo caída, ¿no, chicos? ¡No! Madre mía, qué asco de arma, tío Y encima no tiene munición esta, tío Joder Qué guapo, tío El menos he ganado coronas Menos mal O sea, copas Menos mal Me está gustando este modo de juego Lo digo muy en serio Me está gustando un montón, ¿eh? Es súper divertido Vamos a jugar de nuevo, en serio En serio, me gusta Casi gano Lo que pasa es que La escopeta esa es de dos tiros Tío, yo pensaba que era de más Pero igualmente me gustan, ¿eh? Están guapas He visto esas armas duales O sea, he visto las metralletas Las escopetas, pero en duales Tienen que ser guapas Jugarlas Pero complicadas, seguramente Así que nada Por cierto, no estoy subiendo de nivel, ¿eh? Pensaba que iba a subir de nivel Pero no Vale Chicos Vamos a jugar unas últimas partiditas ¿Vale? Esta y otra más Y lo dejamos Atentos Uff, qué guay, tío Venga, va Este modo de juego me gusta mucho Está muy currado Vale Boom Madre mía, madre mía Boom Madre mía Es que no se me ha ido de disparar Mata ese Tío, deja de tocarme ya la moral Compañero Me cago en todo lo que se menea, tío Y creo que no he matado a ninguno, ¿eh? Creo que voy a palmar un montón de copas No, solo cuatro Vale No está mal No está mal Madre mía Hey, bye Podemos jugar otra vez A ver ¿Va a cargar la partida directamente ya? ¿Tan rápido? Ah, no, no, no Hay que esperarse, vale Uff, qué tensión Casi gano una De hecho no he ganado ni una partida, tío En serio Todavía no he ganado ninguna Me gustaría ganar aunque fuera alguna Venga, va Esta la vamos a ganar Atentos Atentos Faltan tres segundos para que comience la partida Vale Mis contrincantes son tochetados, ¿eh? Vale Aunque aquí no Aquí no es chetado O sea, aquí depende de las armas Me ya me han matado, tío ¿Qué hacen? ¿Por qué se da la vuelta a matar a todo el mundo con el cuchillo? Eso no se hace, tío De hecho me han matado a la primera Y me han quitado todas las copas, tío Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora, chicos Es salir del modo este E irme al modo normal Y ganar una partida Para que me devuelvan todas mis copas Porque me da muchísimo coraje perderlas, ¿vale? Vamos a ir al modo... Sí, vamos a ir a ese modo Y vamos a pillar un sitio que esté chulo Por ejemplo, la... Sí, bueno, la piscina me gusta, ¿vale? O sea, porque hay poquita gente Porque hay mucha gente Es un sitio pequeño Y me puedo reventar a todo el mundo con la escopeta Es una masacre bastante chula Así que esperemos que haya un montón de gente Sí, un montón de gente Atentos Vamos a este Sí, puede ser Vale, existencia Madre mía Vale, matamos a ese ¡Uf! ¡Dios! ¿Qué tenía ese tío de arma? ¡Mate un robot! Vale Vamos a tirarle una graneta aquí Vamos a tirarle otra obra aquí Compañero, te dejas de mover ya Me enfado Vale, 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 vale ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Madre mía! Chaval, qué chitados están aquí Voy al quinto, ¿vale? O sea, no creo que gane la partida encima Queda en segundo solo Así que no creo que gane Vale, 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 vale Ya voy al cuarto ¡Joder, tío! ¡Chaval! Mira, 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 mira Mira, mira, mira He vuelto a caer a la piscina, tío ¡Qué coraje me da la piscina, tío! ¡Qué muy en serio, eh! Vale, matamos a ese Matamos a esa Madre mía ¡Ey! Ese tiene el arma Esa que te dan en la caja Esa arma Que te dan de melee, ¿no? Está chula, tío ¡Uy, lanzallamas! ¡Madre mía! Me concentro un montón a veces, eh No sé si me estáis viendo Yo concentrado Madre mía, ese se ha matado solo ¡Dios! Estoy muriendo un huevo, chaval Atentos, atentos, atentos Matamos a ese Vale, hemos terminado la partida Y he ganado dos copas, tío O sea, que no he ganado Casi nada Pero al menos no he perdido copas Que es lo importante, ¿vale? O sea, me hubieran reventado mucho Y nada, chicos Vamos a dejar el vídeo aquí Los dos últimos vídeos Que habéis tenido de Pixel Gun Han sido simplemente Divirtiéndome un poco Probando los modos de juego Intentando matar a la gente No sé Lo echaba de menos Echaba de menos Intentar matar a la gente Intentar quedar el primero Aunque no lo consiga Muchas veces no lo puedo conseguir, chicos A veces puedo quedar el primero A veces no Pero bueno Tenía ya ganas de jugar así En plan Sin hacer reviews de armas Aunque En el próximo vídeo De mañana No sé cuándo Estéis viendo este vídeo En el próximo vídeo, chicos Os traeré una review Atentos Vais a flipar lo que tengo A ver Aquí está Tengo La P90, ¿vale? Me ha tocado en el cofre Y tengo muchísimas ganas De jugarla Y de enseñarla Así que tendremos un gameplay Con la P90 Voy a intentar matar con ella Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya entretenido Ya sabéis Like y compartir Se agradece Mucho, mucho, mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!